El trabajo más que la vivió a su manera como dice la canción y que nunca quiso nada para él nada en lo personal, nada en lo material sino lo mejor para los trabajadores esa fue su lucha, esa fue su causa y por eso vivió y que hoy los trabajadores docentes lo estén homenajeando, lo estén recordando creo que tiene un doble sentido, un doble homenaje en lo personal son ustedes son ustedes un gremio muy noble en su actividad que tal vez todavía no tienen ni siquiera reconocimiento del Estado, en este caso de los gobiernos corruptos que han venido sucediendo en los últimos años porque son ustedes los que recorren kilómetros para llegar a escuelas rurales son ustedes los que recorren kilómetros para formar cabezas formar culturas son ustedes los que con condiciones climáticas en contra con situaciones y delicias que no son favorables con establecimientos que tal vez no tienen calefacción en invierno ni tienen, bueno ventilación en calor están ahí firmes para poder formar a los más jóvenes y bueno y jóvenes que no tan jóvenes porque son de docentes de distintos niveles terciario, primario secundario, universitario entonces son ustedes los que tienen la verdadera herramienta niveladora que es la educación son ustedes los que nos forman compañeros y realmente que sean ustedes quien hoy estén recordando a mi viejo realmente me llena de orgullo y va nuevamente el agradecimiento para todos ustedes y la comisión directiva de UDOCVA no nos olvidemos que tenemos un gobierno que nos dice que destina la partida más grande de educación del PBI sin embargo no vemos esa plata reflejada en la situación que hoy tienen realmente los docentes que siguen peleando por un sueldo digno va por ello mi solidaridad no solo mía sino de mi madre de mi hermano de la familia Ubaldini y nuevamente quiero agradecerles compañeros por esta iniciativa y decirles que la lucha sin lugar a dudas muchas pero bueno son ustedes los que vienen trabajando largo al lado del compañero Miguel vienen trabajando largo y ancho en todo el territorio argentino y se vienen organizando para poder dignificar esta actividad compañeros muchísimas pero muchísimas gracias y no lo voy a decir dificulta muchísimo y la emoción que uno le juega en contra que en este en este momento no solo sea este homenaje sino ver las imágenes y la emoción que produjo en algunos compañeros muchas gracias una el agradecimiento de de mi gran compañero Miguel por este reconocimiento por esta invitación por haberle puesto el nombre de Saúl a este salón donde nada más y nada menos se discuten los pasos y el destino de los trabajadores es docente para nosotros es una enorme satisfacción así que para no hacerlo muy extenso porque creo que ya se ha dicho todo las imágenes que hemos visto sabemos todo de quien hablamos y sabemos el cariño que le tenemos todavía al compañero Saúl que todavía nos conduce por lo menos a los cerveceros y nos guía en esta lucha que vivimos muchísimas gracias a todos los compañeros de UDOCVA por este reconocimiento muchísimas gracias al compañero y amigo Miguel por esta placa que nos entrega que la llevamos seguramente va a tener un lugar privilegiado de nuestra organización y la vamos a llevar justamente recordando este hermoso día en nuestro corazón es para felicitarlo al compañero Miguel es chiquito pero bueno realmente vale la emoción de él como se emocionó como nos demostró que que ese sentimiento de un dirigente que lucha todos los días por su organización gremial por un dirigente íntegro como es Miguel como nos vamos a olvidar de Saúl querido el pueblo está contigo no decirle que Saúl fue un gran dirigente y bueno como decía el compañero los líderes no se olvidan y Saúl seguramente va a seguir vivo en el corazón de todo lo que lo conocimos de todo lo que lo acompañamos por eso al compañero Miguel que ha inaugurado esta sede realmente lo felicito y lo felicito a todos los miembros de la comisión directiva y a todos los compañeros de este gremio que la pucha si se hace notar me quedo con las palabras del compañero Miguelito que dijo tenemos una sala de reuniones para organizarlos para la lucha dice o sea lo único que tiene en la mente es la lucha luchar por sus trabajadores así que felicitaciones Miguel felicitaciones para todos los compañeros en el año 88 en el año 88 se dio en la Argentina un paro extraordinario un paro de docentes en todo el país y Saúl Ubaldini después de empezar el paro este paro extraordinario en el que nosotros fuimos parte porque éramos formadores de esa organización que fue el 14 de marzo del 88 justo al mes al mes 30 días el 14 de abril la CGT hizo un paro temático un paro temático que era por dos temas la excusa la excusa era por comer porque estábamos todos mal pero era comer y estudiar y la CGT por primera vez en la historia y no sé si es universal hizo un paro para resolver el problema de educación desgraciadamente tuvimos los políticos que tenemos y no va a ser resuelto nunca no hay política de Estado no hay solamente educación la salud tampoco la seguridad pero bueno nosotros vamos a seguir luchando así que valga este homenaje a todos los trabajadores a todos los trabajadores que lucharon con los docentes y sin embargo esa mujer que estaba ahí no tuvo ningún miramiento de empezar a dividir el movimiento obrero y la verdad que los trabajadores no merecemos la unidad por supuesto que si no hay objetivos no hay unidad no existe una unidad sin objetivos porque no tiene sentido es un cuerpo sin alma nosotros somos cuerpo y alma compañeros muchas gracias a todos ustedes muchas gracias por estar presente muchas gracias a Nenen Carlos todos a todos los secretarios generales muchas gracias muchas gracias damos por inaugurada la sede de Barracas ¡Gracias!